en radio nombre, de vuelta, ahí cerquita del micrófono Dayana Dayana, ¿de dónde? Lugano Bueno Dayana, me dijiste que nunca viniste acá a bailar, acá al lado ¿Estás tan cerca y nunca viniste a bailar? No, nunca Te invitamos para la próxima que vengas a Corea Bailar ¿Novio? Sí, tengo ¿Se escucha bien ahí? ¿Sale bien en chino? Bueno, ¿novio cuánto haces? Un año y un mes Ah, bastante ¿Y cómo te portás? Con tu novio, respecto a tu novio Bien ¿Bien? Bueno, por ahí no estás escuchando, podés decir Si te portás mal, de vez en cuando No, 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 me porto bien ¿Sos 100% fiel? ¿Seguro que te portás bien? ¿Segura? ¿Qué edad? 15 ¿15 años? ¿Sos un año y medio? ¿Estás de novia, te parece? Un año y un mes A los 14 años, me parece que esta edad tienes que disfrutar No, demasiado A los 15 Me parece que es mucho ya, ¿no? Eh... Vamos a... ¿Qué más te podemos preguntar? A ver a la... A ver... A ver... ¿La mamá? No sé... ¿Qué es el equipo de la sala? ¿Vos? Nada ha salvado, nada ha salvado No, no, por eso Estoy pensando algo así No, no son... ¿Y dando alguna pregunta para la chica? Mirá... Eh... ¿Habré escuchado que a alguna de las chicas le gustaba la zorra? No, no, no es la otra radio Más cerca Sí, acá me amiga Eli Ah, ¿y a vos te gusta la zorra? No, a mí no ¿Qué grupo te gusta a vos? Eh... Es típico Los típicos ¿El bolaco? Sí El original El original No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, voy a ir Bueno, a ver, sin contar detalles En algún lugar que fuiste a bailar Sin entrar tanto en detalle ¿Qué fue lo más zarpado que hiciste en una noche de boliche? ¿Alguna situación que se pueda contar? ¿Alguna aventura? No, pero en pedo siempre La pregunta es ¿Estuviste sexo en un boliche? No Esa era la cosa que te quería hacer Pero estuviste ahí casi No, tampoco ¿No? No, yo me recato de las cosas ¿Está en pedo también? En pedo, estando en pedo también me recato ¿Está en pedo? Sí Allá la amiga está contando algo No sé que estará contando Me parece que no No, sí, me recato O sea, tú se le sueles Supongamos que pasa un chico fachero No, baila un besito y fue Ah, un besito y fue O sea, que ahí el novio ya lo está engañando Claro, no Por eso a eso es lo que quería llegar Entonces nunca le fuiste 100% fiel Fuiste infiel ¿Y él hará lo mismo? No sé yo Yo promesí también Bueno ¿No le tiene confianza a su novio? No, no le tengo confianza a ningún hombre ¿A ningún hombre? ¿A ningún hombre? ¡Ah, pa! Entonces le podés citar de novia ¡Qué bueno! Me parece que es complicado Es complicado Pero igual, es chile Si no hacemos una campaña acá para que los chicos que les interese ya... Un saludo para Tania Tania que está ahí afuera De Sarmiento Tania de Sarmiento ¿Tiene novio, Tania? Sí, tiene Está hablando con el novio me parece, ¿no? Por eso no lo voy a contestar ¿Al bigote? Al bigote Sí, al bigote ¡Salud al bigote! Al bigote Al bigote Bueno Bueno ¿Y la otra chica tiene novio o no? Eli, se llama así, tiene novio Andrés Un saludo para Andrés ¿De dónde? ¿De Carrillo? También ¿Cuál de las tres es la que roba más besos adentro del boluche? La Eli Pero si tiene novio A eso quiero llegar ¿Tiene novio o no? ¡Ey! Pero de los cuernos y de la muerte nadie dice Está bien, está bien Muy buena frase, Tiro Bueno, ¿qué dice...? Muy buena frase, Dani No sé por qué lo habrá tirado A ver Si Te hago una pregunta Dale Si te cruzas con Bueno, y le vas a bailar Te cruzas con alguno de nosotros tres Sí ¿Qué? ¿A quién le robas? Cuatro segundos Bueno, ¿cuál te pregunta? No, Fernando es del otro lado ¿Si estoy en pedo? ¿A quién le robás un beso? ¿Si estoy en pedo? Bueno, esto es como se... Si estoy en pedo, sí puedo hacer cualquier cosa ¡Epa!